¿Cómo va nuestra lucha? Seguimos sin saber qué es lo que sucedió con nuestro hermano. Si bien se ha trabajado y se sigue trabajando, a la familia no la conforma tener tres detenidos sin hablar. No es un capricho de la familia. Un juez ha considerado, en base a pruebas que hay en un expediente, de que estas personas tienen gran responsabilidad en la desaparición de nuestro hermano. Nosotros vamos a seguir saliendo a la calle, vamos a seguir convocando para las marchas, porque la familia necesita y tiene el derecho de saber qué es lo que sucedió con Roque Abel Ortiz. No obstante eso, también agradecer a los medios, en este caso a la Gulla, que siempre ha estado en todas las marchas, seguir pidiendo justicia. Seguir pidiendo justicia porque la familia lo necesita. No se puede vivir con esta incertidumbre que la familia tiene, de no saber qué es lo que ha sucedido con nuestro hermano. Más allá de que las pruebas nos llevan a creer que a Abel le sucedió algo grave aquel 16 de septiembre de 2014. Bueno, la lucha va a continuar. Tenemos que seguir luchando por saber, por saber qué es lo que ha sucedido con Roque Abel Ortiz, un hijo de Villa Mercedes. Agradecer a los medios, a la gente que siempre los apoya, a pesar de que hoy es un día de semana, con las complicaciones que eso tiene, siempre se hacen presentes. No es mérito de la familia, es mérito de los medios, de la gente que nos apoya, de haber llegado a esta instancia, de hoy tener tres detenidos en el penal de San Luis. Como dije anteriormente, con pruebas de que tienen gran responsabilidad en la desaparición de Roque Abel Ortiz. Y bueno, pedir de que seamos solidarios, de que apoyemos y tomar estos casos como propios, porque es la única herramienta que tenemos reunirnos, marchar, pedir y como dice el refrán, porque la unión hace la fuerza. Justicia fuera, ¡eh! Justicia fuera, ¡eh!